El problema de los estudiantes es que ellos consideran que como las pruebas no tienen valor en términos de calificaciones, pues ellos tienden a minimizar la importancia de las pruebas. Y ellos lo ven como otro examen, otra prueba más de llenar las bolitas y ellos hacen sus jueguitos, quien dibuja más en la hoja de respuesta, quien lo termina más rápido y quien no lo termina más rápido. El compromiso de ellos no está. Estar todo el día sentado ahí uno llenando esos papeles. Prefiero estar haciendo otras cosas. Mi nombre es Ebe Pérez Figueroa y soy la nueva directora de la Escuela Superior Urbana de Maricao. Mi escuela nunca había pasado las pruebas puertorriqueñas y llevábamos nueve años en plan de mejoramiento. Desde que llegué a esta Escuela Superior me di cuenta que yo contaba con una planta física de excelencia, tenía unos maestros altamente competitivos, tenía unas herramientas tecnológicas muy buenas para los estudiantes, que los estudiantes también estaban dispuestos a mejorar su aprovechamiento académico. Yo quiero seguir adelante, yo quiero que mi hermana llegue a esta escuela también, al igual que yo. Pero todo esto se opacaba porque nunca habíamos pasado las pruebas puertorriqueñas. Uno se siente derrotado ante la percepción pública. Los estudiantes como que no querían venir a la escuela. La comunidad pierde confianza en la escuela y comenzamos a perder matrícula. Los padres también estaban con esa expectativa de que podrán o no podrán, los maestros de esa escuela serán buenos. Algo estamos haciendo mal o algo necesitamos. Yo soy nacida, criada aquí y yo no quería que la gente que cada vez que dijeron estudiantes soy de marica o dijera, ah, mira hasta donde llegó si esa escuela está en plan de mejoramiento o no. Y eso nos impulsó, nos llevó a hacer todos los esfuerzos posibles por pasar la prueba. Decidimos que era importante pasar las pruebas. Tenemos que pasar las pruebas. ¡Vamos a pasar las pruebas! Mi nombre es Gary Nieves, soy especialista del tratamiento intensivo del Departamento de Educación de Puerto Rico y desde febrero hasta abril del año 2010 trabajé junto a la directora de la Superior Urbana Nueva de Maricao para apoyarlos a que pudieran pasar las pruebas puertorriqueñas por primera vez en su historia. El tratamiento intensivo se divide en dos facetas principales, la parte académica y la parte comunitaria. En el caso de la comunidad, agrupa todo lo que está alrededor de la escuela, tienden a ser iglesias, comercio, el municipio. A todas estas personas se les explica la necesidad que tiene la escuela, la problemática que está viviendo la escuela y la parte académica está enfocada en que los maestros entiendan con toda claridad lo que son los estándares, lo que son las expectativas. El maestro era la pieza clave para generar un cambio en los estudiantes. Esto significó un sacrificio, una transformación en su forma de dar la clase y ellos dieron la milla extra. Mi nombre es Maximino Rivera López, soy maestro de inglés. Mi nombre es Jenny Santiago González, maestra de matemáticas. Mi nombre es Nayarit Pérez Justiniano, maestra de matemáticas. Mi nombre es Jaixa González, soy maestra de español. Mi nombre es la señora Gladimir Rodríguez Rodríguez, maestra de química de la Escuela Superior Urbana de Maricao. Tuvimos que regresar a los libros, tuvimos que dedicar horas de tutoría individuales a estudiantes y eso requirió entonces un esfuerzo extraordinario, mayor cantidad de horas de trabajo, mayor tiempo dedicado a la calificación de trabajo. El alineamiento a los estándares y a las expectativas es lo más importante. Y eso es por lo que dice, buscar la manera de que se alinearan los estándares con las expectativas y al estar alineándonos a ellos, pues vamos al grano. Cambié mis estrategias, cambié mi forma de dar la clase, busqué información en internet. Fueron horas de sacrificios personales y yo estaba metida constantemente en mis libros, en la computadora. Nosotras siempre nos sentábamos a trabajar en conjunto, discutir repasos, discutir estrategias. Hemos aprendido a ser amigas en el transcurso de cada día, nos vamos ayudando en todo. Y logramos enfocarnos en lo que queríamos y así estudiábamos, nos aclarábamos dudas y cuando íbamos a la sala de clases podíamos presentarle a los estudiantes la clase como se debía. Son 60 estudiantes de 11 en esta escuela. Estamos pidiendo a los padres que supervisen dos horas adicionales por cada uno de ellos por las próximas ocho semanas. Eso nos da al número de 4.800 horas adicionales de estudios para enfocarnos en el material que viene en las pruebas puertorriqueñas. Nos dirigimos a sus hogares, a los barrios y trabajamos directamente con el padre explicándoles lo que necesitábamos de ellos. ¿Tiene un hijo en la escuela, me dijo? Tengo dos. ¿Sabe lo que es el plan de mejoramiento? No, muy bien. ¿Tiene hijo en la escuela? Sí. ¿Sabe lo que es el plan de mejoramiento? No, no, sabía. Uno no tiene conciencia de cuán importantes son las pruebas puertorriqueñas. Mi reacción en el momento fue de apoyo. Nos pusimos de acuerdo con otros padres a ayudar a ver cómo podíamos ayudar a los niños. Lo que hemos hecho es crearle un hábito de estudio porque a él le gusta bailar, cantar y hacer muchas cosas, pero que sepa que hay unas prioridades. Durante ese tiempo ella no tiene radio, no tiene televisión. Tiene que dedicarse solamente a estudiar. Ella no puede estar pendiente al teléfono ni estar pendiente al Facebook. El teléfono pues se lo quitamos, ¿verdad? Porque esas dos horas de estudio es dedicada solamente a los estudios. Si no estudian no hay televisión, no hay salida con sus amigas, no hay salida para el cine. Yo lo llevaba a la casa de los compañeros por cierta hora y entonces ellos en grupo estudiaban. Tenía que salir desmandada del trabajo para venir a hacer algo de comer, para entonces poder sentarme a estudiar con ella. Para mí como madre era un punto donde habría que sobresalir. Pensamos que al adolescente no le interesa nada más que satisfacer sus necesidades personales, que lo que busca es una gratificación inmediata y que no tiene conciencia de su responsabilidad social. ¿Cuántos de ustedes saben que esta escuela no ha pasado las pruebas puertorriqueñas en los últimos nueve años? Ustedes están aquí por una razón en particular. Su escuela los necesita. El pueblo los necesita. Cuando tú le das la información necesaria a un adolescente, se la haces pertinente. Ellos reaccionan y reaccionan de una manera responsable. Dieciséis estudiantes fueron los que aceptaron el reto inicialmente. A estos dieciséis se unió Reinaldo Ruiz al que llamaron el diecisiete. Mi nombre es Reinaldo Ruiz y soy el diecisiete. Esos estudiantes todas las mañanas llegaban a la biblioteca a tomar réplicas de las pruebas puertorriqueñas del mismo material al que se iban a enfrentar en abril. Cuando yo noté que en matemática venían los conceptos de álgebra, se me fue el mundo. Matemática. Matemática, círculo, la circunferencia. De las células. De álgebra, español. Ciencia, inglés, español. No sabía nada. Me impactó mucho. Nos daba nervios. Yo decidí cambiar. Repasé. Estudiar, estudiar, estudiar. Yo te capacité. Nos unimos. Dile lo mejor de mí, cambié todos mis aspectos. Mi nombre es Rosemary Charon y pertenezco al grupo de los diecisiete. Mi nombre es Manel Toge y yo soy uno de los diecisiete. Mi nombre es Mariana Mercado Soler y soy del grupo de los diecisiete. Mi nombre es Jeremy Rivera y soy del grupo de los diecisiete. Mi nombre es Francesc Fabiana Santana Valls y soy parte de los diecisiete. El grupo de los diecisiete se convirtió en una familia. Estos estudiantes estaban juntos todo el tiempo. Caminaban por los pasillos siempre hablando de los estudios. Tocaba el timbre, ya llamaban a los padres y se reunían en una casa para hacer otro grupo y trabajar para las pruebas puertorriqueñas. Integraban a todos sus compañeros de once para que al fin y al cabo pudieran todos ser receptivos hacia las pruebas puertorriqueñas. Esto fue desde una bolita pequeña de nieve hasta formar una grande, como vemos en una avalancha. Cuando yo vi los resultados en el OE analítico, que los estudiantes estaban mejorando en las pruebas, yo me dije a mí mismo, vamos a pasar las pruebas. Yo dije, verdaderamente los nenes van a pasar las pruebas. Todo el mundo comenzó a hablar del programa a la misma vez y fue lo que creó la diferencia. Buenas tardes, pueblo de Maricado, estudiantes de grado once que me están escuchando. Padres y a toda la comunidad, el día de mañana se estarán realizando las pruebas puertorriqueñas. Es importante, estudiantes, que esta noche descanse y vayas preparado para participar de las pruebas. Lleva tu lápiz con punta afilada y ve preparado para que puedas hacer tu mejor trabajo. La escuela superior depende de ti. Esta tarde estamos por aquí para anunciarles que mañana se estarán llevando a cabo las pruebas puertorriqueñas. Es importante que asistas a la escuela, que esta noche descanses y que mañana vayas con tu lápiz preparado para junto a nosotros participar de las pruebas puertorriqueñas. Estudiante de grado once que me escucha, es importante tu asistencia. Te esperamos, la escuela superior necesita de ti. La prueba de mañana, al más alto, también va a tener su beca. Nos unimos la facultad, la comunidad, los estudiantes y la administración para lograr pasar esas pruebas puertorriqueñas. Finalmente, después de dos meses del tratamiento intensivo, el 23 de abril del 2010, los estudiantes de la Escuela Superior Urbana Nueva de Maricao tomaron las pruebas puertorriqueñas. Para mí es importante pasar las pruebas puertorriqueñas porque quiero un mejor futuro para mi familia, especialmente para mi hermana. Por mi familia, por los estudios y por los maestros de este plantel escolar. Por mi familia. Por mi hijo. Por mi futuro. Sí, vamos a pasar las pruebas. Me emociono muchísimo ya que ha sido un esfuerzo de tres años constante. Un esfuerzo que verdaderamente como directora es mi meta desde que llegué a este plantel escolar. Esto es un sacrificio de todos y ver que se ha podido lograr. Pasamos las pruebas. Pasamos las pruebas. Pasamos las pruebas. Pasamos las pruebas. ¿Cómo te sientes para ver pasar las pruebas puertorriqueñas? Contenta. Porque, pues, aportamos algo a la escuela y, pues, salimos de... Estamos saliendo poco a poco de ese plan de mejoramiento. Vamos a ayudar a otras personas a que estudien en esta escuela. Yo soy orgulloso de mí y de ayudar a las personas. En el año escolar 2008-2009, los estudiantes de la Escuela Superior Urbana Nueva de Maricao obtuvieron un 32% en español. Este año, ese resultado aumentó a un 58%. En inglés, el aumento fue de un 23% a un 55%. En matemática, de un 2.6% a un 50%. Y en ciencia, aumentaron de un 40% a un 92%. Uno de los resultados más altos en todo Puerto Rico. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video Para mí es un halago de que la escuela lo haya podido hacer y que toda la facultad haya trabajado tan fuertemente para que este logro se pueda alcanzar Vemos como padres que no llegaban a la escuela, ahora están asistiendo a la escuela No hay estudiantes cortando clases, que antes había que llamar la atención porque estaban fuera de la escuela Y hoy en día es bien difícil tuve un estudiante fuera de la escuela La comunicación entre los maestros y los estudiantes mejoró El entusiasmo es otro, hay más ánimo Estoy bien orgullosa de mi hijo, creó mejores hábitos de estudio, lo logró y estamos muy orgullosos de sus compañeros también Todo el mundo quiere vivir cerca de una escuela buena Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video